¡Suscríbete al canal! Me ha salido muy bien el desafío, ¿no? Entonces le he dado a guardar videoclip Y he dicho, ¿por qué coño no lo voy a compartir aquí en Youtube con los colegis? Para que vean a qué voy jugando de vez en cuando Porque no lo juego muy seguido Si lo jugase seguido ya lo tendría acabado Y no es el caso Es el juego, era exclusivo de PS Vita hasta que ha salido en Play 4 Y me lo he vuelto a comprar porque yo soy así Me sobra el dinero, me salen billetes de 500 por el culo Y vamos a ver esta misión de desafío El vídeo es cortito, como podréis comprobar Y va a terminar abruptamente lo mismo No me va a dar tiempo ni a despedirme Así que me voy despidiendo ya con antelación No vaya a ser que no me dé tiempo Voy a subir este vídeo Voy a subir otro más Que es otra prueba de una de las que más me gustan Esta es de recorrido libre En principio me estoy deslizando pero podría ir de cualquiera de las maneras Para el que no lo sepa Gravity Grass va de una chica Kat, la protagonista que estáis viendo en pantalla Con el traje de Kata Que venía en DLC para PS Vita Pero ya viene incluido en la versión de Play 4 Y esa chica controla gracias a su gato Dusty Y controla la gravedad Como podréis comprobar ahora mismo Y bueno, la prueba es un desafío Que te da puntos, ¿de acuerdo? Y los puntos los puedes gastar en subir De nivel habilidades Que poder mantenerte más tiempo en gravedad Acero y todas estas cosas Y hacerte más fuerte Y subir la salud y tal Y bueno, básicamente Eso es un poco para que veáis Porque me ha salido muy bien Hay que reconocerlo Toma hostia contra la farola Me ha salido muy bien Metálica, que rica Me ha salido muy bien lo que es la carrera en sí Luego os pondré otra que también Otro vídeo Que va de otra carrera que me ha salido También de bastante Bastante bien Y esta por aquí Y nada, pues va un poco de eso Ya os contaré la historia Pero a lo mejor hago streaming Me intento volver a pasar el juego Y hago streaming, ¿vale chicos? Bueno, se acaba Chao Bueno, ya osאני Estoy tan solo Eso es lo que queremos No, ya o no Ya o no No, ya o no La verdad